Buenos días puntales, como bien saben hace poco hubo un incendio por Gran Canaria y nada, hoy voy a hacer una rutita por los caminos que ya se puede ir a ver el destrozo y también enseñaros lo que ustedes para ver si tomamos todos conciencia y se hace algo para que esto no vuelva a ocurrir este recorte fue para llegar a la carretera que va al agua firga y digamos no tener que llegar a firga en sí me quedarán como tres kilómetros al sendero y hubiera quemado ya se ve un poco justo la cresta que está por encima bueno estoy en el propio pueblo y si se fijan en la imagen las montañas que están pegadas ya están negras ya o sea que se liberaron de milagros y para allá es el camino para la derecha así que a ver cómo está eso porque llegó seguro vamos a hacer caso no se puede voy a tirar por aquí con un subidón nada tampoco por ahí porque había bomberos arriba como que estaban pendientes de si se encendía de nuevo el fuego por ahí así que vamos a buscar otra ruta probablemente mucha carretera ahora hasta supongo que cueva corcho no lo sé vamos a ver qué hay aquí lo tenemos señores eso de ahí abajo es el camino del pinillo por donde iba a subir ahí enfrente campinos de galdas y por ahí todo eso pues es cueva corcho fíjense esto es la carretera general vamos que esto fue llama pura ese calor aquí está como muy caliente toda esta zona aquí me marca 29 pero ha subido de repente desde que estoy ya en la parte quemada no sé será la carretera bueno pasado cueva corcho casi llegando a riña hay mucha zona quemada ya y otra que se ha ido salvando por suerte hay cosas verdes pero vamos que la zona que tocó el incendio anterior de riña mira ahora ojito eh aquí encima del cruce de riña esto está todavía quemándose pues sí, esto está bastante bastante jodido, la verdad aquí normalmente hay mucho pájaro y aquí se vive poco y nada, incluso alguna que otra vez se oye en ramas rompiéndose ella sola, claro el bosque está quemado, miren miren cómo está, voy a hacer una una pequeña panorámica para que puedan verla, aquí lo tienen un desastre y todavía no he llegado a los moriscos que es un poco lo que se veía el primer día de super incendio lo que se veía de cruz de tejeda y de tejeda, más bien de tejeda se veía y nada, voy para allá y poco más, como es lógico gasté el agua que tenía para intentar apagar un tronquillo que estaba un poco incandescente yo espero que no pase nada se quedó un poquito de humo pero bueno yo me pude mover y el árbol no así que nada vamos a seguir un vídeo un poco triste lógico y lo que queda porque esto al parecer no se ha apagado todavía aquí hace 32 grados y eso que estoy a la sombra no me quiero imaginar la zona del fuego así que vamos a ver si hay suerte y los bomberos quédate aquí, muchas gracias a todos lo consiguen apagar pronto y que la vida siga estoy seguro que nuestro pino aguanta más que más que mucho la clave de la resistencia al fuego del pino canario es que la corteza tiene muchas capas y después va como pueden ver ahí empieza a verse que está vivo por dentro no quiero romperlo más pero vamos que las cortezas lo que hacen es aislarlo nuestro descenso crew to the head pues mira esta parte se libró se libró la parte izquierda que bueno pero bueno la parte derecha está el parador detrás de esa montaña así que vamos a ver me paré un rato más porque había otro otro foco ahí había humo blanco y estaba un poco más abajo entonces nada llamé al 112 para que alguien lo viniera a revisar porque uno nunca sabe si de repente eso prende otra vez así que nada no sé si me va a dar tiempo de llegar a los moriscos bueno después de todo al final me tuve que dar la vuelta encima porque me perdí las gafas que están aquí bueno siento que este vídeo haya sido tan tan chungo en general pero no hay muchos más ánimos nos vemos en el próximo finances también tiene que haber no 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 ¡Gracias!